Fundamentalmente lo que queremos transmitir es la tranquilidad a los empleados municipales, a todos, de que van a cobrar sus haberes en tiempo y forma, como ha venido sucediendo durante años. Se va a pagar el aguinaldo, se va a pagar haberes como corresponde. Hemos tenido mediante nuestro intendente que ha tramitado en Provincia de Buenos Aires adelanto de coparticipación para poder afrontar este ingreso que necesitábamos. Nosotros nos vimos dificultados este mes porque se nos ha acumulado obviamente el aumento que legítimamente hemos dado a los trabajadores municipales y en ese sentido queríamos asegurar que cada uno de los trabajadores pudiera cobrar en tiempo y forma y así lo hemos hecho. Debemos agradecer a la provincia que nos ha dado la posibilidad de tener un adelanto de coparticipación para que nosotros luego devolvamos como corresponde y sigamos en este camino de equilibrar cuentas municipales. Yo reitero, vemos saludable que la provincia no esté otorgando ni anticipos del tesoro de la provincia ni tampoco de la Nación porque esto nos obliga a equilibrar nuestras cuentas. Nosotros venimos trabajando de eso desde el inicio de la gestión donde de un déficit mensual de 6 millones de pesos, hoy estamos alrededor de 1,5 o 2 millones. O sea que esto indica que tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar en la cobrabilidad de las tasas, tenemos que mejorar en prestación de servicio para que los vecinos concurran a pagar, tenemos que lograr que la deuda que los vecinos mantienen con el municipio se achique, se nos está debiendo 120 millones de pesos, debemos tener un trabajo intensivo como lo plantea el Intendente para cobrar esa deuda para recuperar y poder cumplir con nuestros empleados y con nuestros vecinos con los servicios. Sí debemos decir que hemos hecho un esfuerzo enorme y nos sentimos orgullosos de haber cancelado parte de la deuda recibida de la gestión anterior de 60 millones de pesos porque en algún momento se ha planteado que fue un error pagar deuda vieja sin considerar que deuda se pagó. Nosotros hemos afrontado un pago de deuda vieja o vencida de la gestión anterior que no fue deuda de fiesta sino que fue deuda que se tenía con proveedores esenciales para el municipio. Le hemos pagado deuda vieja a laboratorios médicos y clínicos, le hemos pagado deuda vieja a laboratorios que proveían de reactivos o de insumos hospitalarios. Entonces son deudas que en su mayoría eran vitales para el funcionamiento del municipio. No es deuda que se nos ocurrió pagar indiscriminadamente. Se han pagado deudas que tenía la gestión anterior que eran indispensables para que el hospital siga funcionando, que eran indispensables para que el corralón siga funcionando, que eran indispensables para que los servicios se sigan prestando. Había deudas que si no se pagaban, este municipio no podía seguir funcionando. Por eso defendemos esta política que hemos tenido. En este mes hemos necesitado que la provincia nos anticipe plata que nos corresponde. Hemos optado, como nos dijo el Intendente, no tocar fondos afectados y estamos usando anticipadamente dinero que luego vamos a devolver porque entendemos que en estos últimos seis meses de este año vamos a mejorar aún más las cuentas y vamos a llegar seguramente a un fin de año equilibrado.